Un man que se encuentra con el amigo y que puta, años de no ver si... ¡Arda Richie! ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Ey! ¡No pase por ahí! ¡Está en la vuelta! Algo me mostró que esa mierda ahí está en temble el piso. Sí. Da la vuelta así esquiva y de pronto cuando el malo abraza para saludarlo y una vieja pasando ¡Prum! ¡Y se mondilla en el prán! El piso hueco. ¡Ey! ¡Ven acá! ¿Y tú cómo hiciste esto? ¿Por qué supiste esa vaina? Un talento que tengo ahora, un don cuadro adivino, el futuro. ¡Che! Futuro. Esa madre no es mentira. La vieja que viene allá con el vestido rosado. Es la de la cartera blanca, la viene pasando. El pájaro que está en el palo se la va a cagar. ¡Pfff! Preciso se la cagar. ¡No jodas, loco! Mira, mira, el bus que viene allá, el bus que viene allá, ve. Primera vez que va a suceder eso en Barranquilla, el bus de Cochofal se va a volar el semáforo. Y el tacita se va a estrellar. ¡Pam! ¡Culo accidente! ¡No jodas, loco! No jodas, tú cómo... ¿Cómo haces esa vaina? ¿Quieres aprender? No jodas, me gustaría nada. ¡Sí! Vamos a la casa para que aprenda, se lo lleve el mamá para la casa. ¿Tú estás seguro que tú quieres aprender? Esto requiere, no jodas, de ponerle corazón y para que sea. Yo voy para que sea. ¡Quítate la ropa! ¡Ah! ¡Quierta! ¡Vas a empezar! ¡Quierta la ropa! Eche culo de viaje. ¿Cómo vas a tener la mesa así? ¿Ah? ¿Así? ¿Verdad? Sí. Cuando voltea que el otro le estaba bajando el pantalón. Ivanka, tú no me la dirás antes. Viste tú, ya estás adivinando. Muchas gracias, Ivanka, issues. ¡Note de acuerdo! ¿Verdad? ¡Nos te pido! ¡Iban a buscar! ¡Verdad! ¡Verdad! Ouais, coronavirus de aquí. Acabarvamos una terapia de las небольшas intereses. Esto es pequeño et를 formar una parte de los trabajos difíciles, Marco Executive en Antonio Kollac性.